Se reunió un comité de emergencia en la ULAR que está formado por los cuatro estamentos y que decidió llevar a cabo medidas preventivas. Como sabemos, el dengue está preocupante en nuestra sociedad. En la provincia de La Rioja ya lleva más de 350 casos. Y bueno, el coronavirus a nivel mundial ya es declarado una pandemia. Entonces, había que tomar decisiones.